Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde exploramos las profundidades de la sabiduría y la inspiración. Hoy nos sumergimos en las enseñanzas del sabio japonés Akune Kaku, un maestro espiritual cuyo legado continúa iluminando nuestros caminos en la búsqueda del crecimiento personal y espiritual. En este vídeo exploraremos las cuatro lecciones de vida de Akune, comenzando por entender su vida temprana y sus momentos cruciales de despertar espiritual. Luego, nos adentraremos en la importancia del sufrimiento como puerta hacia la sabiduría, seguido por el poder de la práctica constante en nuestro desarrollo espiritual. Y finalmente, cerraremos con la lección sobre la enseñanza a través del ejemplo, explorando cómo Akune inspiró a otros con su autenticidad y compromiso. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios para formar parte de esta comunidad de crecimiento y aprendizaje. Sin más preámbulos, empecemos. El despertar espiritual. En la tranquila aldea japonesa donde Akune Kaku creció, la vida cotidiana fluía con la misma cadencia que las estaciones. Sin embargo, en el corazón de este joven un anhelo indomable buscaba salir a la luz. Inmerso en sus estudios y las obligaciones mundanas, Akune anhelaba algo más, algo que trascendiera las preocupaciones efímeras de la existencia terrenal. Fue en un instante de quietud, mientras realizaba una tarea mundana, cuando la revelación se manifestó ante él como un rayo de luz en la oscuridad. En ese momento de claridad, todas las dudas y las incertidumbres se desvanecieron, y Akune vislumbró la verdad fundamental de la vida. Este despertar espiritual no solo alteró su percepción del mundo, sino que también lo impulsó a un viaje de autodescubrimiento y transformación. La búsqueda del maestro adecuado. Con el despertar espiritual encendiendo su espíritu, Akune se dio cuenta de que necesitaba la orientación de un maestro sabio para nutrir su crecimiento espiritual. Así comenzó su búsqueda del mentor adecuado, aquel cuya sabiduría pudiera iluminar su camino hacia la realización espiritual. Recorriendo caminos empolvados y consultando a diversos maestros, Akune buscaba algo más que conocimientos técnicos, buscaba un guía que encarnara la compasión, la sabiduría y la iluminación misma. Esta búsqueda lo llevó a través de desafíos y pruebas, enfrentando maestros cuyas enseñanzas no resonaban con su alma o cuya profundidad espiritual no alcanzaba sus expectativas. Sin embargo, cada encuentro, cada desvío en el camino, contribuyó a su crecimiento espiritual y fortaleció su determinación de encontrar la verdad. Los años de entrenamiento intensivo en el monasterio. Una vez que encontró a su maestro y se sumergió en la vida monástica, Akune se entregó por completo al riguroso entrenamiento espiritual. La vida en el monasterio era una danza de disciplina y devoción, donde cada momento se dedicaba a la búsqueda de la verdad última. Desde las primeras luces del alba hasta el silencio de la noche, Akune se entregaba a la meditación profunda y a las tareas cotidianas con una dedicación inquebrantable. A través de horas interminables de práctica, aprendió a dominar su mente y sus emociones, a liberarse de las cadenas de la ilusión y a encontrar la paz en el silencio interior. Cada experiencia en el monasterio, ya sea alegre o desafiante, era una oportunidad para crecer, aprender y acercarse un paso más a la iluminación. La realización de la iluminación. Después de años de arduo trabajo y devoción, llegó el momento culminante en la vida de Akune, la realización de la iluminación. Fue un momento trascendental, cuando las barreras del ego se desvanecieron y la verdad última se reveló ante él en toda su gloria. En un instante de claridad absoluta, Akune experimentó la unidad de todas las cosas, la interconexión de toda la existencia en un vasto tejido de conciencia. Para él, la iluminación no fue simplemente un estado de entendimiento intelectual, sino una experiencia vivida, un despertar del alma a su verdadera naturaleza. En palabras de Akune, fue como volver a casa después de un largo viaje, como encontrar la respuesta a una pregunta que había estado buscando durante toda la vida. Esta realización no solo transformó la vida de Akune, sino que también irradió su luz sobre el mundo, iluminando el camino para generaciones futuras de buscadores espirituales y enseñándoles que la verdadera iluminación solo se encuentra a través del trabajo interior, la disciplina y el amor incondicional. A través de estos puntos, nos sumergimos en la vida temprana de Akune Kaku, explorando su despertar espiritual, su búsqueda del maestro adecuado, sus años de entrenamiento en el monasterio, finalmente, su realización de la iluminación. A medida que exploramos estos aspectos, recordemos no solo la historia de Akune, sino también cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas. Continuemos nuestro viaje juntos. Para el punto 2 del vídeo, nos adentraremos en la primera lección de vida de Akune Kaku, la importancia del sufrimiento. Profundicemos en cómo Akune veía el sufrimiento como un camino hacia la sabiduría y la iluminación, así como en cómo enseñaba a abrazar el dolor como parte esencial del camino espiritual. Entender el sufrimiento como puerta hacia la sabiduría. Akune Kaku, maestro Zen japonés del siglo XVIII, nos legó una perspectiva única sobre el sufrimiento. Para él, el dolor no era simplemente una experiencia que debíamos evitar a toda costa, sino más bien una oportunidad para profundizar en la comprensión de la vida y de nosotros mismos. Desde esta visión, el sufrimiento se convierte en un maestro que nos guía hacia la sabiduría interior. En nuestras vidas, el sufrimiento puede manifestarse de muchas formas, pérdidas, decepciones, enfermedades o conflictos emocionales, por nombrar algunas. Sin embargo, la clave está en cómo abordamos este sufrimiento. En lugar de resistirnos o huir de él, podemos aprender a sentarnos con nuestro dolor, observarlo con atención plena y extraer valiosas lecciones de él. Por ejemplo, cuando enfrentamos una pérdida significativa, podemos permitirnos sentir el dolor en toda su intensidad, reconociendo que este sufrimiento es parte natural del proceso de duelo. Al hacerlo, no solo nos permitimos experimentar nuestras emociones de manera auténtica, sino que también nos abrimos a una mayor comprensión de la impermanencia de la vida y de la naturaleza, transitoria de todas las cosas. Aprender a abrazar el dolor como parte del camino. Akwinekaku enseñaba a sus discípulos a no huir del dolor, sino a abrazarlo como una parte esencial del camino espiritual. Desde su perspectiva, el dolor no era algo que debíamos evitar a toda costa, sino más bien una oportunidad para cultivar la compasión y la sabiduría. En nuestras propias vidas, podemos aprender a abrazar el dolor al reconocer que es una parte inevitable de la experiencia humana. En lugar de rechazarlo o negarlo, podemos darle la bienvenida como un maestro que nos guía hacia un mayor entendimiento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Cuando abrazamos el dolor, nos permitimos sentirlo en toda su profundidad, sin juzgarlo ni resistirlo. Al hacerlo, nos abrimos a la posibilidad de aprender de nuestras experiencias y de transformar nuestro sufrimiento en un motor para el crecimiento personal y espiritual. Transformar el sufrimiento en compasión y comprensión. Una de las enseñanzas más poderosas de Akwinekaku es la idea de transformar el sufrimiento en compasión y comprensión. En lugar de quedar atrapados en nuestro dolor, podemos utilizarlo como una oportunidad para cultivar una mayor empatía hacia nosotros mismos y hacia los demás. Cuando experimentamos sufrimiento, es fácil caer en la autocompasión o en la amargura. Sin embargo, Akwinekaku nos invita a trascender estas reacciones automáticas y a abrirnos a la posibilidad de encontrar significado en nuestro sufrimiento. Por ejemplo, cuando enfrentamos una dificultad, podemos preguntarnos cómo podemos utilizar esta experiencia para cultivar una mayor compasión hacia nosotros, mismos y hacia los demás. Al hacerlo, no solo nos liberamos del ciclo de sufrimiento, sino que también contribuimos a crear un mundo más compasivo y comprensivo para todos. La liberación a través de la aceptación y la trascendencia. Finalmente, Akwinekaku nos enseña que la verdadera liberación viene a través de la aceptación y la trascendencia del sufrimiento. Al aceptar plenamente nuestra experiencia, podemos trascender el dolor y alcanzar un estado de paz interior que va más allá de las circunstancias externas. La práctica de la aceptación implica permitirnos sentir nuestras emociones sin aferrarnos a ellas ni rechazarlas. Al hacerlo, nos liberamos del sufrimiento innecesario que surge de nuestra resistencia a la realidad tal como es. La trascendencia del sufrimiento no implica negar o ignorar nuestras experiencias dolorosas, sino más bien trascenderlas al reconocer nuestra capacidad inherente para encontrar paz y serenidad incluso en medio de las dificultades. En resumen, Akwinekaku nos invita a abrazar el sufrimiento como una oportunidad para crecer en sabiduría y compasión. Al aceptar plenamente nuestra experiencia y transformar nuestro sufrimiento en compasión y comprensión, podemos alcanzar una liberación profunda que trasciende las limitaciones del dolor humano. A través de estas reflexiones, profundizamos en la primera lección de vida de Akwinekaku, explorando la importancia del sufrimiento como camino hacia la sabiduría y la liberación espiritual. Invito a todos ustedes a reflexionar sobre estas ideas y a compartir sus propias experiencias en los comentarios. Juntos, podemos aprender y crecer en nuestro viaje hacia la realización personal y espiritual. Para el punto 3 del vídeo, nos adentraremos en la segunda lección de vida de Akwinekaku, el poder de la práctica constante. Exploraremos cómo la disciplina, el compromiso y la perseverancia son fundamentales en el camino espiritual, según la filosofía de Akwinekaku. La disciplina como fundamento del progreso espiritual. Akwinekaku, un maestro Zen japonés del siglo XVIII, personificaba la disciplina en su búsqueda espiritual. Para él, la disciplina no era simplemente una tarea, sino el fundamento sobre el cual se erigía todo progreso espiritual significativo. Akwinekaku cultivaba la disciplina en su vida diaria de varias maneras. Práctica rigurosa, desde el amanecer hasta el anochecer, Akwinekaku se entregaba a su práctica espiritual con un compromiso inquebrantable. Ya sea meditando, realizando rituales o enseñando a sus discípulos, su día estaba impregnado de actividades que nutrían su conexión espiritual. Mantenimiento de rutinas, Akwinek seguía rutinas estrictas desde la hora de levantarse hasta la hora de acostarse. Estas rutinas proporcionaban estructura y orden a su vida, permitiéndole enfocarse en su desarrollo espiritual sin distracciones. Autocontrol y autodisciplina se esforzaba por mantener un estricto autocontrol sobre sus pensamientos, emociones y acciones. Practicaba la moderación en todas las áreas de su vida, evitando los excesos que podrían desviar su atención de su camino espiritual. De su enfoque disciplinado, podemos extraer valiosas lecciones. Consistencia y persistencia. La disciplina requiere consistencia y persistencia a lo largo del tiempo. No basta con ser disciplinado durante unos pocos días o semanas, es un compromiso diario a largo plazo. Autoconocimiento y autocontrol, la disciplina no solo se trata de seguir reglas externas, sino también de desarrollar un profundo autoconocimiento y autodisciplina. Conocer nuestras debilidades y fortalezas nos permite trabajar en mejorar constantemente. Enfoque en el propósito. La disciplina nos ayuda a mantenernos enfocados en nuestro propósito y objetivos más elevados, incluso cuando enfrentamos desafíos y tentaciones en el camino. El compromiso con la práctica diaria y el entrenamiento mental. Aquin comprendía que el progreso espiritual requería un compromiso firme con la práctica diaria y el entrenamiento mental constante. El abogaba por. Práctica regular, Aquin enfatizaba la importancia de dedicar tiempo todos los días a la práctica espiritual, ya sea meditación, estudio o servicio a los demás. Esta constancia gradualmente transforma la mente y el corazón. Atención plena en la acción, para Aquin, cada acción, por pequeña que fuera, podía ser una oportunidad para la práctica espiritual. Desde barrer el suelo hasta preparar el té, cada actividad se realizaba con atención plena y devoción. Entrenamiento mental, Aquin utilizaba técnicas como la meditación, la atención plena y la contemplación para entrenar su mente y cultivar cualidades como la compasión, la ecuanimidad y la sabiduría. Al aplicar el compromiso con la práctica diaria en nuestras vidas, podemos establecer rutinas, crear rutinas diarias que incluyan tiempo dedicado a la práctica espiritual, ya sea meditación, lectura inspiradora o ejercicios de reflexión. Practicar la atención plena, cultivar la atención plena en todas nuestras acciones diarias, desde comer hasta caminar, nos ayuda a mantenernos presentes y conscientes en el momento presente. Buscar apoyo, buscar el apoyo de una comunidad espiritual o de amigos que compartan nuestros valores y objetivos puede ser invaluable para mantener nuestro compromiso con la práctica diaria. Superar los obstáculos con perseverancia y determinación. En el camino espiritual, los obstáculos son inevitables, pero Aquin nos enseña a superarlos con perseverancia y determinación. Visión a largo plazo, Aquin mantenía una visión a largo plazo de su práctica espiritual, recordando constantemente sus objetivos más elevados cuando enfrentaba dificultades temporales. Aceptación de la realidad en lugar de resistirse a los obstáculos, Aquin los aceptaba como parte natural del camino y los veía como oportunidades para crecer y aprender. Resiliencia. Cultivaba la resiliencia para recuperarse rápidamente de los contratiempos y seguir adelante con renovado vigor. Podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria al cultivar la resiliencia, desarrollar la capacidad de adaptarnos y recuperarnos rápidamente de los contratiempos en lugar de permitir que nos desanimen. Practicar la gratitud. Enfocarnos en lo que tenemos y en las lecciones que podemos aprender de los desafíos en lugar de lamentarnos por lo que nos falta. Buscar apoyo, buscar el apoyo de mentores espirituales, amigos o familiares que puedan brindarnos orientación y apoyo cuando enfrentemos obstáculos en nuestro camino. Los frutos de la dedicación a largo plazo, la maestría y la realización. Aquin nos muestra que la dedicación a largo plazo en el camino espiritual conduce a la maestría y la realización personal. Maestría espiritual a través de su dedicación constante. Aquin alcanzó un alto nivel de maestría en la práctica espiritual, experimentando estados de conciencia elevados y una profunda conexión con lo divino. Realización personal. Para Aquin, la verdadera realización no se encontraba en logros externos, sino en el desarrollo interno y la transformación espiritual. Podemos trabajar hacia nuestra propia realización personal mediante. Compromiso continuo. Mantener un compromiso constante con nuestra práctica espiritual, incluso cuando enfrentamos desafíos o distracciones en el camino. Cultivar la humildad. Reconocer que el camino espiritual es un viaje de por vida y que siempre hay más por aprender y crecer. Celebrar el progreso, reconocer y celebrar nuestros logros y avances en el camino espiritual, por pequeños que sean, nos motiva a seguir adelante con determinación y gratitud. A través de estas reflexiones, profundizamos en la segunda lección de vida de Aquin Ekaku, explorando el poder de la práctica constante en el camino espiritual. Invito a todos ustedes a reflexionar sobre estas ideas y a compartir sus propias experiencias en los comentarios. Juntos, podemos aprender y crecer en nuestro viaje hacia la realización personal y espiritual. Para cerrar nuestro vídeo, nos sumergiremos en la última lección de vida de Aquin Ekaku, la enseñanza a través del ejemplo. Exploraremos cómo Aquin enfatizaba la importancia de ser un modelo a seguir y cómo su autenticidad e integridad inspiraron a otros a seguir su camino espiritual. La importancia de ser un modelo a seguir para los demás. Aquin, el venerable maestro Zen del Japón del siglo XVIII, entendía que la coherencia entre lo que uno predica y lo que uno practica era esencial para transmitirlas, enseñanzas espirituales de manera efectiva. No se limitaba a simplemente hablar sobre el camino espiritual, más bien, encarnaba esos principios con autenticidad en su propia vida. Este principio nos desafía a examinar nuestras propias vidas y reflexionar sobre cómo nuestras acciones reflejan nuestras creencias y valores. Ser un modelo a seguir en el camino espiritual implica vivir de acuerdo con nuestros ideales más elevados, siendo conscientes de cómo nuestras elecciones y comportamientos impactan en nosotros mismos y en los demás. Significa ser un faro de luz que guía con el ejemplo, inspirando a otros a seguir un camino de crecimiento y transformación personal. Inspirar a través de la autenticidad y la integridad, la autenticidad y la integridad eran rasgos distintivos de Aquin. Su práctica espiritual genuina emanaba de su ser, inspirando a otros a través del ejemplo que establecía. Para cultivar la autenticidad y la integridad en nuestras propias vidas, debemos primero conectarnos con nuestro yo más auténtico, honrando nuestras verdades internas y viviendo de acuerdo con ellas. Esto implica un profundo autoexamen y una aceptación de nuestras virtudes y debilidades. A medida que cultivamos esta autenticidad, naturalmente irradiamos integridad en nuestras acciones y palabras, lo que puede tener un impacto poderoso en aquellos que nos rodean. La sinceridad y la congruencia entre lo que decimos y hacemos crean un terreno fértil para inspirar a otros a vivir con autenticidad y plenitud. Transmitir sabiduría a través de acciones más que palabras. Aquin enseñaba que las acciones hablan más que las palabras en la transmisión de la sabiduría. En lugar de limitarse a discursos teóricos, él encarnaba las verdades que predicaba a través de sus acciones cotidianas. Este enfoque nos desafía a reflexionar sobre cómo podemos incorporar la sabiduría en nuestra vida diaria, más allá de meras palabras o conceptos abstractos. Podemos aprender de Aquin al priorizar la coherencia entre lo que creemos y cómo vivimos. Esto implica practicar la compasión, la paciencia, la humildad y la generosidad en nuestras interacciones diarias, demostrando así la sabiduría en acción. Cada pequeño acto de bondad y comprensión puede ser una poderosa enseñanza para aquellos que nos rodean, inspirándolos a cultivar cualidades similares en sus propias vidas. El legado perdurable de Aquin Ekaku y su influencia en generaciones futuras. El legado de Aquin Ekaku perdura a través de las generaciones, continuando inspirando a buscadores espirituales en todo el mundo. Su ejemplo de vida auténtica y compasiva resuena en los corazones de aquellos que buscan un camino de crecimiento espiritual y autoconocimiento. Hoy en día, su influencia se puede sentir en diversas prácticas espirituales y filosofías de vida, recordándonos la importancia de vivir con integridad y compasión en un mundo lleno de desafíos y distracciones. Del legado de Aquin podemos aprender la importancia de la coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones, así como la necesidad de cultivar cualidades como la compasión, la humildad y la perseverancia en nuestro propio camino espiritual. Al honrar su legado, podemos encontrar inspiración y orientación para navegar por los altibajos de la vida con gracia y sabiduría. Concluyendo nuestro recorrido por las lecciones de vida de Aquin Ekaku, reflexionamos sobre la enseñanza a través del ejemplo. Invito a todos ustedes a compartir sus reflexiones y experiencias en los comentarios. Juntos, podemos seguir aprendiendo y creciendo en nuestro viaje espiritual. Gracias por acompañarnos en esta exploración. No olviden suscribirse para más contenido inspirador y dejar sus comentarios debajo. Nos vemos en el próximo vídeo.